Pues oiga, continuamos lamentablemente con los robos de las bicicletas. Parece que esto se ha convertido ya en una costumbre aquí en la ciudad de Saltillo. Fíjese que cámaras de seguridad de un reconocido fraccionamiento al oriente de nuestra ciudad captaron el momento en el que un joven ladrón ingresa al residencial a través de un desagüe, todo esto para robar una bicicleta en una de las viviendas, por lo que ya se sigue la pista al responsable del atraco y parece que ya no les importan las cámaras, hombre, mire. Un solitario ladrón fue captado por diferentes cámaras de seguridad situadas al interior de un fraccionamiento privado al oriente de Saltillo luego de que este ingresó por el desagüe de una de las viviendas que colinda con la barda perimetral. En una serie de videos proporcionados por los vecinos a este medio de comunicación se observa a un joven de aproximadamente 20 años de edad saliendo del orificio para después emprender su camino por todo el fraccionamiento. En un segundo video se aprecia al hombre caminar sin mayor preocupación por una de las calles del tercer sector portando gorra, pantalón y playera oscuras, tenis blancos y un suéter del mismo color amarrado al cuello. Minutos después, el mismo joven es captado por otra cámara de seguridad del circuito cerrado con el que cuenta el fraccionamiento, ahora montado a una bicicleta, la cual logró robar del interior de una cochera sin que nadie más pudiera verlo. En tanto, un último video logró captar su salida del fraccionamiento, concretando con ello el robo hormiga, del que han sido víctimas los vecinos desde hace un par de semanas, por lo que espera andar con el paradero del joven, a quien por el momento no han identificado en su totalidad. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.